Muy buenas a todos, soy Juan Donséis y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Italia Ya sabéis que si te gusta esta clase de vídeos puedes dejar un like, puedes suscribirte al canal y activar la campanita Ponme en los comentarios cómo crees que va a quedar Italia en la Eurocopa Y ahora sí que sí, comenzamos Y lo hacemos hablando de esta camiseta tan 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 básica que hizo Puma para la selección azzurra Empezamos por el año 2004, ya sabéis que los años son orientativos, que lo mismo esta camiseta se usó en 2003 También igual se usó en 2005, pero el caso es que como os digo, vemos una camiseta súper básica en azul Con el escudito de Italia, el antiguo escudo de Italia con esos tres campeonatos El próximo, el cuarto, que son los que tienen ahora, lo ganará el año siguiente, 2006 Pero hasta entonces eran tres y estaba el escudo al medio justo debajo del Puma En un color dorado, aunque en la foto de la izquierda no se ve muy bien, pero en la del jugador sí Se ve dorado con el número justo debajo, ese número tan característico, tan fino, es distinto y me gusta Luego un cuello redondo en azul, mangas en azul con el Puma en el final de la manga No hay pretina, no hay nada, es una camiseta súper simple Pero como a mí me gusta tanto el azul, la verdad es que es una camiseta que tampoco me disgusta Os lo tengo que admitir, es una camiseta que yo que he visto ya más o menos todas las de Italia En Italia es una selección que me encanta y siempre me fijo mucho Es de las que más me gusta y yo creo que es la más simple de todas Pero no sé, el mes de tono azul me encanta y tal vez me encanta Y por eso esta camiseta, como digo, pese a que es muy sosa, a mí sí que me gusta Ahí está, 2006, mítica camiseta con la que Italia ganó Ah, qué buena, qué buena Con el nuevo escudo, ya lo estáis viendo, que es parecido al anterior Pero es ahora como un poco más cuadrado, no es tan redondito como antes Las tres estrellas van dentro del escudo de Italia Creo que Italia sí que yo lo ponía antes, así que sí que lo mantiene La camiseta vuelve a tener el escudo al centro, justo debajo el Puma, justo debajo el número Que en dorado también queda muy bien, eso ya no se utiliza tanto Pero ya os fijáis que las dos camisetas que llevamos analizadas con el número en dorado y mola Y luego es verdad que para este mundial, el mítico mundial de 2006 Puma utiliza un diseño bastante normalito Pero sí que le mete por la parte de las mangas, sobre todo el tema del costado Pues esa especie de degradado en azul oscuro mantiene el típico Puma en las mangas Y luego también vemos el cuello de nuevo en azul Es una camiseta también muy básica, a mí no me gusta tanto, no sé por qué, pero no me gusta tanto Yo creo que es el tono azul o el propio escudo, que el escudo de 2002 para mí era más retro Y esta se queda a un paso entre lo retro y lo moderno por así decirlo Tampoco es que es moderno mucho, pero bueno, es un intento de Puma por hacerlo Y hemos repasado ya varias selecciones en esta serie, hemos repasado Alemania, Francia, España Dentro de poco repasaremos más, Portugal también Y siempre os digo lo mismo, para mí las camisetas de 2006 son súper especiales Porque es el primer mundial que yo viví conscientemente, es decir, yo ahí tenía 8 años y fue el primer evento grande de fútbol Y es verdad que yo recordaba a la perfección la camiseta de Francia, la primera y la segunda, la de España, la de Nike, de Portugal y de otras selecciones Pero la de Italia con Puma siempre pasa desapercibida en mi cabeza Y eso que es el campeón, más o menos la he recordado así, pero es una camiseta tan simple que es un poco aburrida Se parece bastante al anterior, tampoco innova mucho y por eso, pese a que lo que os digo, Italia a mí me encanta Vamos, mi segunda selección con la que voy siempre a los mundiales Esta camiseta a mí no me gusta Y ya os adelanto que a mí el trabajo con Puma en Italia, más allá de este camisetón que os dejo por aquí, no me gusta mucho Vámonos al 2008, aquí ya, bueno, esta me gusta un poco más La verdad esta me gusta un poco más porque sí que se ve una evolución bastante grande Estamos viendo que el Puma y el escudo, cada uno va ya a su lado Vemos que el número va en el medio, con una tipografía que no me gusta nada, por cierto, lo vemos en Chiellini Qué joven Chiellini, por cierto Ese número así como rasgado, no me gusta Pero lo que sí que me mola es que aquí ya, bueno, siguen utilizando el dorado en el Puma y demás Pero se pasa también como al blanco, una especie de blanco que lo vemos en ese cuello en pico, en las pretinas Y es verdad que la camiseta no tiene más, que no tiene ningún patrón, que se vuelve a quedar aburrida Pero a mí ya, para mí es un avance, ¿no? Que tanto el Puma como el escudo vayan cada uno a su lado Y que por lo menos pretinas cuello empiecen a llevar algo Vais a ver que a lo largo de esta serie, sobre todo en selecciones, pues tampoco puedo comentar mucho más de las camisetas Porque suelen ser un color básico, algún acompañamiento en algún color secundario Y tampoco suele haber mucha innovación 2010, pues mira, justo aquí sí que hay más innovación Porque, para empezar, Puma hace un cuello súper raro Súper raro, fijaos en el cuello Que además tiene los colores de la bandera de Italia En la parte más pegada al pecho, por así decirlo, es blanco En la parte más pegada al escudo es rojo y en la parte más pegada al Puma es verde Cosa que es rarísima Luego las mangas también meten por ahí como unas líneas Es una camiseta que, por cierto, yo creo que ya cambia el tejido, la tecnología para hacer las camisetas Se ve como más player version, más elástica, más robusta en el jugador Y sobre todo tiene como un patrón Sobre todo lo podéis observar en la parte izquierda Que yo entiendo que tendrá que ver con la cultura italiana Ya sabéis que yo en esta serie reacciono a las camisetas No las analizo, entonces no sé muy bien a qué se debe esto Y tampoco creo que pueda encontrar información A mí me parece como una cara y una boca, tío Pero lo mismo no tiene nada que ver Como que los ojos están justo en el escudo de Italia Luego el otro justo debajo del Puma Ahí como una nariz y luego como una boca, no sé Si lo sabéis me lo podéis dejar en los comentarios Y desde luego que yo esta camiseta del año 2010 Donde España ganó el Mundial no la recordaba También tiene que ver que Italia hizo un Mundial desastroso Creo que no pasó ni de fase de grupos Pero bueno, si sabéis por qué hicieron esto Me lo podéis dejar en los comentarios Vámonos a 2012 Yo creo que esta es la mejor camiseta que ha hecho Puma para Italia Sobre todo con ese cuello en blanco bastante grande Con el rojo, el blanco y el verde Llamando la atención a los colores de Italia Luego es verdad que las mangas son bastante normalitas Pero a mí sí que me gustan Está bien El Puma, el escudo de Italia El número dentro de que no es la mayor innovación Creo que no está mal Y luego lo meten como un patrón en V Que creo que está bastante bien A mí por lo menos me llama bastante la atención Y me gusta Mira, yo esta camiseta de Italia Por ese cuello que llama tanto la atención Por ese tono de azul también tan vivo, tan eléctrico Me gusta bastante Es verdad que tampoco es que haya habido mucho cambio En los tonos de azul a lo largo de estos años en Italia Pero este no sé por qué Sí que me llama un poco más la atención Se ve como más brillante Y lo he dicho, chicos Para mí esta camiseta de momento De todo lo que llamamos de vídeo Es mi favorita Pero tú en los comentarios Me puedes poner la tuya Al igual que puedes dejar un like Y suscribirte Ahora nos vamos a 2013 Donde Puma sacó esta camiseta para Italia Como motivo de la Copa Confederaciones España le había ganado justo un año antes Con la camiseta de 2012 La final a Italia Por 4-1 Y el Mundial 2010 también lo ganó España Entonces para que España no repitiera Evidentemente por los dos Pues dejaron que el otro finalista De la Eurocopa de 2012 Fuese a la Confederaciones Que es Italia No recuerdo para nada Cómo quedó Italia Y tampoco recuerdo para nada esta camiseta Yo es que la verdad La Copa Confederaciones es un trofeo Que es que no tiene ningún valor Aquí en España por lo menos Ni los medios de comunicación Ni las personas a pie Solemos comentarlo El caso es que bueno Aquí está esta camiseta Que hizo Puma para Italia No me gusta tanto Sobre todo con ese cuello abierto En V Me parece feísimo Luego las petinas Una de cada color Mejor que sean así Que en azul Yo creo Pero las dos en blanco Hubiesen quedado mejor Y luego bueno Sí que me den como una especie de V Justo debajo Es una camiseta Que pasó desapercibida Y no sé vosotros Pero para mí También pasa desapercibida en este vídeo No es de mis favoritas Aún así La prefiero por ejemplo esta Que a la del Mundial de 2006 Es que esa no No me llama tanto la atención En 2014 Estamos viendo Otro cambio Sobre todo como en la tecnología ¿No? Por lo menos en la foto de la izquierda Se ve distinta la camiseta En Pirlo también Mucho más apretada Mucho más ceñidita Ojo por cara El número es enorme Y está debajo del Puma Lo vemos en Pirlo Y bueno Vuelve de otro lado Al Puma En este caso Vemos unas líneas Horizontales Justo la parte de los costados En blanco Que no entiendo muy Que pintan ahí Las petinas A mitad Siempre digo por favor O las aprovecháis enteras O las dejáis todas del mismo color Pero que una parte vaya Con la bandera y tal Y la otra en azul A mí personalmente No me gusta nada Y luego lo que más me gusta De esta camiseta Es el cuello Creo que el cuello Sí que está bastante bien Sí que está bastante bien Que se puede doblar Tiene un recorrido demasiado largo Porque supera Incluso el escudo Ya casi está el número A mí es algo que no me gusta tanto Pero ese cuello Sí que creo que Es tipo polo A mí sí que me gusta Esta camiseta Tampoco me la compraría Pero creo que en comparación Con lo visto antes No está mal De verdad Yo no sé a vosotros Pero yo Sí que me llevo un poco de excepción Con Italia Bueno Tampoco de excepción Porque la expectativa No la tengo muy alta Es una selección a la que me encanta Y admiro Pero es verdad que yo Siempre me fijo en sus camisetas Y pum A lo que os digo Más allá de esta preciosidad Nunca me ha dado algo Con lo que sentirme cómodo No sé si os pasa a vosotros Y por eso quiero que me lo dejéis En los comentarios A ver si no soy el único Vámonos a la Eurocopa de 2016 Donde si no me equivoco Italia eliminó a España Y lo hizo con una camiseta Que yo no recordaba Pero que está bastante bien Esta yo creo que sería La segunda o la tercera Que más me gusta de todo el vídeo Vemos una camiseta De nuevo en tren azul Evidentemente Con unas líneas bien aprovechadas En la parte de la manga En la hombrera también En dorado El puma va en blanco Luego el número Me gusta bastante Y vemos como un patrón De líneas muy finitas Verticales abajo Que ni siquiera son líneas de un color Sino que va cambiando El tono de azul Pero sigue siendo azul Y no sé Es bastante simple Bastante normalita Pero me gusta Con esos detalles además Lo que digo Las mangas en dorado Quizá el puma aquí O las mangas van Todo el juego este de la manga De las líneas Va en dorado O va en blanco Pero mezclar Los dos colores Desde mi punto de vista No queda muy bien Luego el cuello Va siendo normalito Eso sí Pero bueno Lo que digo Que a mí esta camiseta Es de las que más me gusta De estas 10 últimas Que estamos viendo Os he dicho al principio del vídeo Que os iba a poner El año orientativo En cuanto al torneo Que fuese ¿No? 2010 El mundial de 2010 La Eurocopa de 2016 Vale En 2018 os lo pongo Fue el mundial de Rusia Pero Italia no fue Italia no fue Bueno Es igual Aquí ya Fuera de broma Sí que vemos una evolución Y es que Italia cambia el escudo Lo vuelvo a hacer un poquito más redondito A mí personalmente Este es el escudo De todos los que hemos visto Que más me gusta No lo había comentado antes Pero también las 4 estrellitas Van justo encima Y creo que queda guay Mucho mejor las estrellitas encima Que dentro del propio escudo Luego vemos una camiseta Que mezcla el blanco En el puma Con el negro En pretinas y cuello No está mal Y luego al pecho Le mete como un corte Bueno No sé No sabe el número Por cierto No he conseguido una foto La que se viese el número Las pretinas en negro Con la banderita de Italia Por ahí No me gusta mucho Pero sí que el rollo del negro Le da un toque distinto ¿No? En estos 10 años Siempre habíamos visto el blanco O el dorado como secundario Y meter el negro mola Pero ya que lo haces Mete solo también al puma Y... Es que el escudo este me gusta Este escudo me recuerda mucho Al que hemos visto al principio del vídeo El año Creo que era 2002 O 2004 Ya no recuerdo Y mola Hubiese molado Que hubiesen metido el puma al medio Y el escudo al medio A ver como hubiese quedado Tenía una camiseta normalita Este tono de azul Sin que sea Uno que me guste mucho No está del todo mal Pero bueno Creo que Italia y Puma Así pueden hacer cosas mejores Y ahora vamos ya A lo más reciente Y nos vamos a la última camiseta Con la que se supone que Italia Jugará la Eurocopa 2021 Que se tendría que haber jugado en 2020 Por eso hoy os pongo el año Creo que es la que mejor está La mejor trabajada Una camiseta que yo no tengo Porque ya tengo la que me estáis viendo Que ya he repetido varias veces Pero que... Igual me compro Porque... Todos los años veo las camisetas de Puma Y es que no me suelen gustar Y la de este año creo que no está nada mal Desde luego lo que os digo Ese patrón del renacimiento queda genial Se vuelve a apostar por el negro Algo que solo hemos visto En los dos últimos años Tanto en un cuello que no está nada mal Como en las mangas Que están pasando bastante bien El Puma dorado Aquí sí que no vemos el blanco Únicamente vemos el blanco En el propio escudo de Italia Porque la bandera de Italia lo tiene Y lo he dicho Es una camiseta que está genial O sea es que con ese patrón Es súper elegante Es la mezcla perfecta Entre una camiseta Que no está sobresaturada Y una camiseta bonita Elegante Estética Todo lo que queráis Sin duda alguna Esta es la mejor de todas Luego no sabría cuál meter Pero yo creo que Si tuviese que comprarme alguna De las últimas 10 Me compraría esta Y quiero saber vuestra opinión En los comentarios Porque desde luego Las camisetas de Italia están bien Pero creo que pueden estar Un poco mejor Y veremos si en próximos años Puma hace las cosas mejor O quién sabe Si cambian de marca De todas formas Vuestras opiniones En los comentarios Y también me podéis dejar un like Es muy importante También os podéis suscribir por aquí Aquí os voy a dejar La review a esta camiseta Que he sido muy pesado Con ella Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Activad la campanita Y seguidme en mi Instagram Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!